¿Qué es la presencia del grupo Wagner en Venezuela? Que son los mercenarios que le hacen el trabajo sucio a Putin. Esto de que Maduro haya sido reconocido como una amenaza justo días antes que la Casa Blanca fuera hasta Miraflores, ¿debilita esa amenaza que él representa y la posición de alerta de Washington en este sentido? ¿O esos son trabajos en paralelo con las agencias de inteligencia, etcétera, o de Castro? Mira, desde los tiempos de Obama, Estados Unidos ha clasificado a Venezuela sistemáticamente año por año como una amenaza, como un régimen que significa la amenaza. No significa que haya una intencionalidad particular, sino que es parte de una cosa que se renueva todos los años y ocurrió justamente, coincidió esa renovación de esa declaración de Maduro como una amenaza justo antes de la guerra en Ucrania. No significa que estuvo planificado. Se había venido haciendo año tras año desde prácticamente 2014 más o menos, que fue cuando Obama puso a Venezuela en esa... O sea, es una cosa anual, ¿no? Pero eso es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? La contradicción y la pelea que hay en este momento entre los demócratas. Por ejemplo, tú tienes al senador Bob Menéndez de New Jersey, que es cubano, que está opuesto a cualquier tipo de diálogo en demócrata, por supuesto. Es probablemente la figura más poderosa en política exterior en el Congreso de los Estados Unidos demócrata. Es una persona que está totalmente en contra de lo que se está haciendo a través de la Casa Blanca directamente con Maduro. Está en contra no solo por razones de convencimiento, ¿no? Él es un luchador anticastrista de larga monta que además ha sido muy activo y que, por cierto, la administración Biden lo había estado consultando, excepto para esto. Se opone a eso y luego hay otro grupo más. Por ejemplo, hay una congresista de aquí del sur de la Florida, de Broward, que también se ha opuesto porque está en contra, porque obviamente, ¿no? Aquí hay un tema de costo político para ellos, costo electoral. Ellos pueden perder sus posiciones en el Congreso. Claro, pero me refiero a cómo se entiende que Maduro sea una amenaza, pero igual hay un acercamiento con él. ¿Qué es lo que va a pesar más? ¿Que sea una amenaza para esta región y que en algún momento Estados Unidos quizás no nos lo está diciendo, pero quizás sus acciones virarán en este sentido o de eso se están olvidando y entendieron que es mejor hacer negocios con él? No, yo no creo que... Yo creo que va a pesar el hecho de que es una amenaza y además no solamente es amenaza. Tienes a Maduro con Wind Diamond, posiblemente Silvia también. Tienes a Tarek Alaysami, que es la persona que controla PDVSA, considerado un narcotraficante, un narcoterrorista, que es probablemente más grave. Tienes a Dios de Oca. O sea, cualquiera de las grandes figuras en este momento, no solamente están sancionadas, sino que son consideradas el centro de acciones judiciales que ya están en camino, que ya están en juicio. Todos tienen un juicio. Todos tienen... Que eso no tiene nada que ver con la política, por cierto, de la Casa Blanca. Es una cosa que va para... Entonces, para tú negociar tendrías que suspender esos juicios. O sea, ¿cómo tú le das una apertura? O sea, tendría que vendir un perdón presidencial de Biden para decir, mira, perdón a Maduro. Entonces se acaba y ahí podemos... O sea, yo no veo que eso sea viable. Eso no va a ser legal. Es muy complicado. No vale la pena. Y la otra cosa es, estas son cosas muy circunstanciales, ¿no? Y yo creo que es muy difícil el escenario de plantear negociaciones que vayan encreciendo, ¿no? El régimen, por supuesto, es lo que está queriendo, pero no... Yo no veo que esto vaya a ocurrir y mucho menos en el escenario en el cual tenemos a una administración Biden totalmente caída en bajos niveles de popularidad y con el gran riesgo de perder el Congreso completamente, Senado y la Cámara Baja. Casto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Casto Cando es periodista de investigación. Voy a hacer una pausa y al regreso voy a ir un momento a Perú porque se le encendió el país a este Pedro Castillo. Así que vamos a hablar con alguien que tiene mucho conocimiento de lo que está pasando allí a lo interno y nos interesa porque la región está, yo no sé, como, digamos, dominada en este momento por una tendencia que favorece todo este tipo de personajes, ¿no? De este estilo, de este perfil. Así que aquí hay como una rebeldía que quizás no se narra tanto en los titulares. Vamos a volver con eso y con más. ¡Gracias!